Perú enfrente a Ecuador en Quito por esta fecha número 8 de las eliminatorias sudamericanas. Sabemos que no va a ser un partido para nada fácil, para nada sencillo, porque a pesar de que los peruanos mostraron este cambio de actitud, una mejora en el rendimiento y encima frente a una de las mejores selecciones, como es Colombia de Néstor Lorenzo, pero vienen de un partido muy desgastante, a mucha intensidad, sumado de ello que los ecuatorianos vienen de perder con Brasil, así que este partido lo van a querer ganar como sea. Y además que es en la altura donde ellos someten generalmente a sus rivales. Así que quédate a acompañarme porque en este video voy a estar haciendo el análisis de lo bueno, de lo malo que tiene la selección peruana, qué es lo que podría mejorar, con datos, estadísticas, gráficos, que sé que tanto te gustan y qué se espera de este partido en Quito cuando enfrente a la tri. Perú viene de un empate local con Colombia que quedaron 1 a 1, siendo a Luis Díaz el salvador de los cafeteros con ese gol a pocos minutos de finalizar el partido, que la verdad que dolió bastante, evitando lo que iba a ser el triunfo histórico de la bicolor. En un partido donde el buen planteamiento defensivo de los de Fosati para poder neutralizar el juego de Colombia, la verdad que le funcionó bastante bien. La presión constante para recuperar el balón, para ser muy verticales, atacando en bloque, acumulando muchos jugadores al arco rival y con sus servicios peligrosos fueron las armas del conjunto peruano que terminó poniendo en aprietos a Colombia y que ésta no podía reaccionar, quizás porque no se esperaba en esta actitud de los peruanos, porque estaban siendo últimos en la tabla de posiciones, porque llegaban de una de las peorcitas Copas Américas en cuanto a su rendimiento y con un sistema de juego que reflejaba muchas más falencias que virtudes. En cuanto a lo bueno, lo que podemos destacar es la actitud y el rendimiento que tuvo la bicolor. Sin mezclar lo que fue el resultado con el juego, pero sin duda un aspecto fundamental para ser competitivos en un torneo donde te estás jugando tu pase al mundial, es esta actitud de querer salir a comerte la cancha, comerte al rival, a pesar de que las cosas no le venían saliendo bien a Perú. Porque esta es la base del rendimiento, tener la disposición, las ganas, el deseo de querer algo y que te va a conducir a estar más atentos, metidos, comprometidos, a esforzarse más, a pesar de que había jugadores que no tenían mucho ritmo competitivo, en clubes que no están en la elite del fútbol europeo, pero que les permitió tener más llegadas al arco de Camilo Vargas y haciendo un muy buen primer tiempo ante Colombia. Porque ella no se preocupó solo en cuidar su propio arco ante semejante selección que tenía al frente, sino que intentó buscar el arco contrario. Y creo que esto es digno de mencionar. Contra Ecuador a Yanquito, si bien va a ser otra la estrategia, porque claro, están en la altura y van a necesitar dosificar energías, pero van a tener que salir con la misma actitud si quieren volver con los tres puntos. Otro de los puntos destacables de Perú fue la coordinación del bloque defensivo y la presión trasparrida. La intensidad de la presión, sobre todo en bloque medio, es característico del modelo de Juega Fossati que quizás no se estaba viendo en la selección, donde acumula mucha gente en medio campo y de esta manera lo que le va a permitir es evitar la subida de los laterales rivales, como en este caso también la de Luis Díaz, para que no se proyecte tanto y obligarlo a tener que retrasar su posición para poder encontrarse con la pelota. Replegándose para achicar espacios, tapar las líneas de pase, cortar todos los circuitos, para que sea esta la zona donde Perú pueda recuperar, ya sea para temporizar y construir el ataque o para aprovechar las transiciones y ser lo más vertical posible. Porque según este gráfico de StatBond, que es una plataforma de datos que cubrió tanto la Copa América como las eliminatorias, en cuanto a los pases bajo presión en campo propio, fue Moisés Caicedo el jugador más seguro, es decir, que estando bajo presión todavía aumentaba más los aciertos en sus pases. Y además de ello, que es el conector de la selección ecuatoriana, así que Perú va a tener que cagarle rápido la presión, cortar todos los circuitos, para que no pueda girar, para que no pueda pensar o filtrar pases. En cuanto a lo malo, y acá la verdad que yo me quiero morir porque se sabía que Colombia es el especialista en pelotas paradas, que muchos de sus goles en la Copa América se dieron de esta manera y era algo que lo iban a buscar constantemente ante esta imposibilidad de poder penetrar al arco peruano. Y me da mucha bronca porque yo ya lo había analizado de cuáles iban a ser las zonas en las que iban a caer los tiros de esquina. Vamos a analizar entonces el primer tiro de esquina de Colombia, que fue apenas comenzar el primer tiempo y que fue la primera situación de peligro en el arco de Gallese. Era muy inocente pensar que durante la Copa esta táctica fija de Colombia a los demás rivales no la hayan podido leer, no la hayan podido estudiar, por lo que le tenían que dar una cuota de incertidumbre, una cuota de engaño para que no puedan ser leídos tan fácilmente. ¿Cómo lo hicieron? Atacando la línea defensiva para generar sorpresa y para poder ganar en el salto. Porque no es lo mismo estar estático, esperar que te llegue el centro para poder cabecear, que llegar desde atrás y saltar en carrera. Es por eso que le terminan ganando el salto a Tapia y esa pelota pasa muy cerca siendo el primer susto para Perú. Vamos a ver ahora el tiro de esquina de James que fue dolorosamente el gol del empate. Son corners que se repiten, que están trabajados, que además ya se sabía a dónde iban a caer. Bueno, desde la izquierda el tiro se dirige al área chica, al primer palo, como ya lo habíamos visto. No iba a ser ninguna sorpresa, ninguna novedad, pero vemos cómo nuevamente el jugador colombiano ataca ese espacio antes de que James lance el centro. Por eso digo que está trabajado y que ya está pensado. Valera pierde segundos porque al chequear a ver quién venía, el otro ya le termina ganando en la carrera y en el salto. Si bien Perú pagó muy caro esto de hacer cambios justo antes de un córner porque no es la primera vez que les pasa, sino que ya le plazó con Brasil que terminaron perdiendo a último minuto ese partido, yo lo atribuyo más a esta falta de preparación para poder defender ese tiro de esquina porque los datos estaban, estoy completamente segura que ya lo habían estudiado porque se lo prepara un plantel justamente para este tipo de situaciones, pero bueno, yo creo que se dejaron engañar muy fácil. Ecuador se estrenaba en estas eliminatorias con una derrota ante Brasil por la mínima en el primer partido de Becachese en un planteamiento que fue mucho más defensivo en un 5-3-2 donde no tomaron muchos riesgos pero que a Brasil costó bastante por entrar, de hecho recién a los 30 minutos fue el que pudo convertir el gol porque la tri se replegaba muy bien y poblaba el carril central. Si te gusta este video te invito a que me dejes tu like, compartas con tus amigos, comentes qué te pareció porque es la manera que tienes de apoyarme para seguir creando más contenido como este. Pero si me querés dejar tu muestra de cariño apretando el botoncito de dar las gracias, bienvenido sea porque me estarías apoyando un montón. En ofensiva la idea del técnico fue la de poder jugar a la contra y en el primer tiempo casi llega el empate cuando Kevin Rodríguez roba ese balón llevándose a varios se la cede a Moisés Caicedo que este termina fallando lo que iba a ser el 1-1 para Ecuador. Así que Perú mucho cuidado en las transiciones porque tiene jugadores muy rápidos y habilidosos la selección ecuatoriana. Y en el segundo tiempo Ecuador si bien dominó las acciones tuvo mayor posesión del balón pero le faltó intensidad y creatividad en la última zona de la cancha. El planteamiento del entrenador argentino seguramente que ante Perú no va a ser nada similar a lo que vimos en Brasil porque van a buscar ser los protagonistas y ser lo más acertado posible en la definición justamente algo que no se vio en ese partido. El sistema habitual que utilizan es el 4-2-3-1 donde cobra mucha importancia las asociaciones entre Moisés Caicedo y Kendrick Paez. En cuanto a las mayores complicaciones estas se vieron en la salida del balón porque por pedido del técnico argentino Ecuador siempre intentó salir jugando en corto desde abajo con primer toque dentro del área para después buscar los espacios pero se notó siempre sin comodidad y el arquero de Huracán casi hace un blooper con un Vinicius que se arrelamía y se salvó Ecuador que muchas veces hizo ese primer toque pero sin saber qué hacer en el segundo. Y atención Perú porque en las salidas en corto de Ecuador los principales receptores son subcentrales y sobre todo por el sector izquierdo mientras que la gran mayoría de los balones en largo son dirigidos al centro delantero ya sea Ener Valencia o Kevin Rodríguez. De hecho en la Copa América si bien tenían a otro entrenador pero en el promedio de saques de arco fue el tercer equipo que alcanzaba la mayor distancia con un promedio de 45.9 metros después de Costa Rica y Ecuador. Si bien se va a jugar en altura pero por qué no por momentos ir a presionar ir a apretar bien arriba porque sus centrales bajo presión bajan el 15% en la precisión de los pases que cuando no tienen la pelota. La bicolor mostró personalidad fue creyendo en sus posibilidades estuvo a punto de ganarlo y de ganarlo bien pero sabemos que con eso no alcanza para sumar para poder salir del fondo de la tabla y aspirar a alguna plaza para clasificar al Mundial 2026. Ya es hora de que los peruanos aprendan a cerrar un partido a mantenerse concentrados de principio a fin porque no es la primera vez que le hacen el mismo gol y en la misma situación. Sabemos que el presente y la actualidad de los jugadores de Ecuador es mejor que el de los peruanos pero la selección sabe que sumar en Quito no es algo imposible y que además cuenta con antecedentes para poder soñar con dar un batacazo. Pero me encantaría saber tu opinión que me dejes aquí abajo en los comentarios si crees que Fossati sea capaz de armar un buen planteamiento de que los jugadores puedan tener buenas actuaciones a nivel individual a nivel colectivo y traerse los tres puntos de Quito. Te leo. Música